Hola, soy Luis Soto, soy ingeniero senior de Synergy Racing Group, Project Manager del Departamento de Energías Renovables, conocidas como las Energías del Futuro, y esa energía desde el principio, desde sus comienzos, decidió que tenía que participar en todo este sector tan importante. Hemos participado con las mayores empresas del mercado, como ACCIONA, GAMESA, ARSTON WIN, VESTAS, y siempre hemos obtenido resultados muy satisfactorios con ellos, teniendo una relación de muchos años en la producción de tanto moldes, modelos y piezas para todo tipo de energías renovables. Disponemos de dos máquinas de control numérico de dimensiones importantes, que llegan a alcanzar hasta 24 metros de longitud, por 7 de ancho, por 4 de alto, que nos permiten realizar prácticamente cualquier pala de cualquier longitud y piezas en un solo mecanizado. Siempre se registra muy comprometida con la calidad, con la precisión. disponemos de dos laser trackers más un escáner, más diferentes aparatos de medición para garantizar que tanto en el proceso de construcción como en todo su desarrollo e implantación, cumple con las necesidades básicas y requisitos técnicos que requieren estos proyectos de tanta precisión. Música 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 Música